Era que lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz Era que lindo su país paisano, bajo otro rumbo que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí Era que lindo este país paisano, venga por ti y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Era que lindo su país paisano, venga conmigo y no me mire así Era que lindo su país paisano, con palmoleto ese que tiene ahí La tierra sufre sin la cámara, yo que usted lo pienso y me quedo aquí Era que lindo mi país paisano, si usted lo tiene como yo lo vi Comprame a Israel porque le pido lo que le pido cuando hago así Era que lindo mi país paisano, venga por ti y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Era que lindo este país paisano, venga por ti y no me mire así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!